Es la vecina una inyección de vitaminas, la que enciende cada día. ¿Tienes manera de conseguir seis millones para mañana? No, ¿verdad? No tienes modo de evitar que tu papá vaya a la cárcel. Acéptalo. ¿Qué quieres, Isabel? ¿Que te ruegue? ¿Que me arrodille ante ti? Me gusta verte suplicante, pero no es suficiente. Como sé que amas a tu padre a pesar de sus errores y jamás lo dejarías a su suerte, te voy a hacer una propuesta para salvarlo, Antonio. La última. Cásate conmigo y me olvido de la demanda. Nos casamos o tu papá se va a morir a la cárcel. Seguramente eso es lo que pasaría tomando en cuenta lo grave que está. ¿Qué necesidad de tanta crueldad? ¿En qué te has convertido, Isabel? Ya te dije, en lo que tú me convertiste. Pero tiene remedio. Con voluntad me podrías transformar en la mujer que era antes. Imposible. Te amo. Estoy segura que una vez casados me vas a volver a amar. El infantil no se manda. Esto no es más que un capricho tuyo. Capricho o no, el resultado es el mismo. Quiero verte atado a mí. Que todo el mundo sepa que la infeliz de la vecina se quedó sin nada. ¿Qué dices? ¿Te casas conmigo? ¿Sí o no? No me puedes forzar a que te llame. Vas a perder el poco respeto que me queda por ti. No estoy interesada en tu respeto. Te pregunto por última vez. ¿Te casas conmigo o no? ¿Está bien? Conste que quise ayudar. Ya sabes a lo que te tienes. ¿Tú vas a escapar? ¿Ya lo verás? ¿Tú vas a escapar? ¿Está bien? Acepto. Muy bien. Entonces nos casamos en una semana. Ingeniero, nuevamente soy yo. Dígame, comandante. ¿Me podría dar el nombre del hotel donde se encuentra hospedado el ingeniero David Fernández? ¿Para proceder a su detención? Está en el hotel San Gaspar, pero tengo entendido que se quedó esta noche en una comunidad que fue a visitar. Si me permite, voy a hablar con Sara para que me dé el dato correcto y le regreso la llamada. Gracias. ¿Qué trabajadora es Rosa? Y además siempre muy bien dispuesta. Qué buen ojo tuviste para contratarla. Ay, sí. La pobre andaba en las mismas que yo. Llevaba meses sin conseguir trabajo. ¿Y ya había trabajado en algún restaurante? No, para nada. Pero aprendió rapidísimo. No, y lo mejor es que es súper honrada. Cuando lo de la explosión estuvo vigilando que no se gastara un centavo de más. Esa es la oficina. ¿Bueno? ¿Qué pasó, Sebastián? Necesito localizar a David. ¿Sabes dónde está? Según el programa de visitas, debe de estar en Santa Catarina del Río. Pero ahí no entran llamadas, ¿eh? ¿Quieres que llame al hotel y le diga que se comunique contigo? No, no hace falta. Yo le llamo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ay, pues vamos a hacer algo de cenar, ¿no? ¡Guancho! ¡Bruno! ¡Simón! ¿Qué quieren de cenar? Simón no está, pero a mí se me atojan unas enfrijoladas. Bruno, ¿quieres enfrijoladas? Sí. Ándale, pon la mesa. Eh, eh. Pon la mesa. Y una vez que despegue, ¿qué vas a hacer ahí arriba? Disfrutar de la majestuosidad de la Tierra. De sus océanos. De cada uno de los continentes. ¿Te puedes imaginar lo que es mirar el planeta desde afuera? Desde el espacio. Y mira, cómo no me voy a imaginar. Hasta ganas me dan de acompañarte. Es bueno. No es posible. ¿Ya le avisaron a Pepe? Qué mala noticia. Pero bueno, afortunadamente no hay consecuencias que lamentar. Hasta luego. ¿Qué pasó? De todos modos, te vas a enterar en algún momento. Falló un operativo para detener al capo de los saqueadores de la gasolina. Iba a encontrar algo. ¿Tú cómo sabes? Bruno me lo dijo. ¿Bruno? ¿Y cómo se enteró él? Sebastián no tuvo otro remedio más que decírselo. Tenía que advertirle que su vida corría peligro si no se alejaba de Laura. La mujer de Arango. El muy tarugo puso los ojos en quien no debía. ¿Me estás diciendo que Bruno y Laura se entienden? ¿Con qué clase de mujer se fue a meter? Bruno no está convencido de que Laura no sabe a lo que se dedica Arango. Tenía mucha fe en que lo agarraran para terminar de una vez por todas con el saqueo. Es una pena que haya fallado el operativo. Tenemos que celebrar. No me digas que no es una gran negociación. Tú salvas a tu padre de la cárcel y yo me quedo contigo. Negocio redondo. ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Cómo va todo? Falló el operativo. Alguien previno a Arango y nunca llegó a la cita. Mandó una camioneta igualita a la que estábamos rastreando, pero sin él. No puede ser. ¿Esta era una gran oportunidad? Ya no podemos contar con Nelson. Como quedó en evidencia, Fidel lo encarceló para protegerlo. ¿Y quién diablos pasó la información? Lamentablemente todas las sospechas caen sobre David. Maldito sea. Entiendo cómo te pone la situación. Todos estamos igual. Échale un grito a Sara. Está muy preocupada por ti y no ha tenido tiempo de hacerle caso. Está bien. Voy a agotarlo. Tengo que irme. Por supuesto que no. ¿Vamos a celebrar? Hoy te quedas conmigo. Y sin interrupciones. Dame mi celular. Necesito estar en contacto con la oficina y con el hospital. Pues tendrán que esperarse. A partir de ahora, tu prioridad de la vida soy yo. No puedes obligar a tomar ni a celebrar. Y mucho menos a quererte. ¿Esto querías? Pues esto tendrás. Bienvenida al infierno. Vaya que sorpresa me jugó la vida. Me topé de frente y sin ningún aviso. Alguien que cambió todo lo que sentía. ¡Qué ironía! Una cara hermosa y un cuerpo divino. Me pone a temblar cada vez que la miro. Unos ojos tiernos donde se refleja mi destino. Es la vecina, una inyección de vitaminas. La que enciende cada día y que me hace suspirar. Lo que la gente diga nos da igual. Nada ni nadie nos podría separar. Encárgate de trasladar a Nelson inmediato al penal de Santillito. Ya hablé con el director. Lo vamos a tener incomunicado por su propia seguridad. El hombre del penal no puede salir de aquí. ¿Entendido? Me mantienes informado. Sí, jefe. Con cuidado. Ustedes se van mañana a primera hora a Santa Caterina del Río. Y no regresen hasta que me traigan el ingeniero Fernández. Lo quiero aquí sano y salvo para interrogarlo. Pierda cuidado, jefe. Bien, eso es todo. Puedan retirarse. Pepe. Voy a ir con la mujer de Nelson para contarle lo sucedido. Bueno, me gustaría que me acompañaras. ¿Tú eres amigo de la familia? Claro que sí. Estoy en mi casa. ¿Dónde nos vemos? Yo paso por ti. No tardo. Como el comandante Chávez no se va a quedar con los brazos cruzados en esta carpeta. Tengo pruebas contra mucha gente. Como Nelson, yo también podría convertirme en colaborador de la policía. ¿De plano, jefe? Es un decir, pero de lo que sí pueden estar seguros. Es que si algún día caigo, me llevo a mucha gente por delante. Elías, lleva esto a la bodega y mételo en el último cajón de mi escritorio. Ya no regreses. Nos vemos mañana. Sí, patrón. Buenas noches. Órale. ¿Ya tienes quién nos va a ayudar a deshacernos de Nelson? Lo quiero muerto lo más pronto posible. Listo, patrón. Nomás es cosa de saber a dónde lo van a tener. Y cuente con que no amanece. Mi amor. Laura, ¿cómo estás? Muy nerviosa. ¿Por qué? Pedro se está comportando muy extraño. ¿Extraño cómo? Me llevo de compras y luego a cenar fuera. Se está tratando de hacer el bueno y eso me da mucho que pensar. Bueno, mientras no te maltrate, está bien. Quería oírte. Me haces tanta falta. Y tú a mí. Te juro que no veo el día en que estemos juntos para siempre. ¿Tú crees que llegará ese momento? Pero claro, que no te quepa la menor duda. Solo hay que ser pacientes. Vamos a formar una familia con muchos hijos. Es más, ¿cuántos te gustaría tener? Tengo que poder. Pedro va a entrar. ¡Laura! ¡Laura! ¡Ábreme! Voy. Me estoy poniendo la pijama. ¡Me amas! ¿Qué sienes? ¿De cuándo acá te preocupa cambiarte enfrente de mí? Desvístete. Quiero verte. ¿Qué? Buenas. ¿Qué haces? Estaba hablando con Laura. Pero me tuvo que colgar porque se apareció Pedro. Está preocupada. Dice que lo nota muy raro. No es para menos. Hoy hubo un operativo para detenerlo. ¿Qué? ¿Y qué pasó? Desfalló. Alguien se lo advirtió. Ven. No. Ya me voy a la oficina. Está bien. Pero esta noche te quiero aquí. ¿Oíste lo que te dije? ¿Oíste lo que te dije? Y ahora sí te quiero bien dispuesto. No deseo otra noche como la que acabamos de pasar. Así van a ser nuestras noches. Me está acostumbrando. Te dije que no te amaba. Pues vas a tener que esforzarte. Porque puedo arrepentirme de lo que te ofrecí y proceder contra tu papá. Ayer recorrí parte de la comunidad y la gente me hizo saber cuáles son sus necesidades básicas. El programa de apoyo a la comunidad que Conatrol quiere desarrollar pretende apoyar en aquello que la mayor parte de los habitantes considere prioritario. A nosotros no nos han preguntado. Por eso estoy aquí. En estas formas pueden anotar lo que consideren que les hace más falta en su comunidad. ¿Les pueden pasar esto a su proyecto? Nombre, peso, edad, todo eso. Ahí está el ingeniero. ¿Qué esperamos? ¿A lo que venimos? Órale, vamos. En la parte de en medio... Buenos días, ingeniero. Buenos días, oficial. Tiene que acompañarnos. ¿Y eso por qué? Está usted detenido. ¿Detenido? ¿De qué habla, oficial? Debe de haber un error. Ningún error. Y más vale que no se resista. Arréstenlo. No, espérense, no me toquen. ¿De qué se me acusa? De ser el informante de los saqueadores de gasolina. No, 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 está equivocado, oficial. Yo no tengo nada que ver con los saqueadores de gasolina, se lo juro. Mejor cierre la boca. De todo lo que diga puede ser usado en su contra. Yo tengo derecho a un abogado. Cuando lleguemos a San Gaspar, le puede llamar. El Estado le puede proporcionar uno de oficio si no tiene. Vámonos. Con permiso. No puedo creer que haya fallado el operativo. Lamentablemente así fue. Hay detenidos. Un empleado de Conatrol San Gaspar y el ingeniero David Fernández. ¿David? Todo indica que él es el informante que buscábamos en el DF. Pero, ¿quién iba a pensar? A mí también me sorprendió mucho que él fuera el informante. Pero esto no se va a quedar impune. Vamos a refundir en la cárcel a todo el que resulte responsable. Anoche, después de que Sid se dio por terminada la conferencia, pues estuvimos hablando largo y tendido sobre David. Y resolvimos que los abogados de Conatrol solicitaran a las autoridades federales quitarle el mando de la investigación al comandante Fidel Chávez para que el proceso de David Fernández se considere federal. Lo siento por el comandante. Se ha esmerado mucho en el caso. Pero, en fin, si esa es su decisión, pues no hay más que respetarla. ¿Ya arrestaron a David? El comandante Chávez mandó a unos oficiales a Santa Catarina del Río para detenerlo. En cuanto tenga una noticia, se la hago saber. Adelante. Jefe, ya investigamos al detenido. El que iba manejando la camioneta. Está limpio, no tiene antecedentes. ¿Qué hay con la camioneta? Es de él, comprobó su pertenencia. O sea que no tenemos elementos para consignarlo. No, jefe. Y para rematar, nos negaron el arraigo. Hay que dejarlo en libertad. Procede. Jefe, reportando. Adelante, Quintín. Ya detuvimos al ingeniero Fernández, pero como era de suponerse, niega cualquier cargo. ¿Y qué esperabas? ¿Que aceptara que es el informante sin nada más? Métale velocidad, que los abogados que mandó con Atron México ya están aquí. Enterado. ¿Vieras qué gacho sentí cuando Fidel le dio la noticia a la mujer de Nelson? Pobrecita. No lo podía creer. Se negaba a aceptar que su marido fuera un delincuente. Nadie de los que lo conocemos nos imaginamos que él anduviera en malos pasos. Fidel le dijo que le van a dar protección mientras buscan la manera de sacarla de San Gaspar. No vaya a ser la de malas que el infeliz de Arángola quiera agarrar contra ella o contra la niña. Ni lo mal de Dios. Oye, ¿y sabes dónde se llevaba a Nelson? No. Fidel decidió mantener el secreto en su paradero. Por lo mismo. Temé que Arángo pague para que lo elimine. Desgraciado. Te juro, Rafa, que si pudiera le dabas un merecido. Y no solo tú, Pepe. Pero bueno, ahora lo único que nos queda es esperar a que cometa un error para que Fidel lo encierre en la cárcel por el resto de sus días. Va a estar difícil, Rafa. Y más después de lo de ayer. El infeliz ya sabe que la policía le anda siguiendo los pasos. Ojalá te pudras, Pedro Arángo. También deberías de estar encerrado. Conatrol presentó la solicitud ante la instancia correspondiente para que la investigación y el proceso del ingeniero David Fernández la atienda a una instancia federal. Ya que el robo de gasolina se considera un delito grave. No es necesario que me lo recuerde. Estoy consciente de eso. En cuanto al detenido, sugiero que su traslado a la capital se lleve a cabo de inmediato para evitar cualquier agresión de parte de los saqueadores. Estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, ya estamos en contacto con las instancias federales para su traslado. En cualquier momento se lo van a notificar. Del otro detenido yo me hago cargo porque se le considera un testigo protegido. Y la modalidad de su participación en el robo de gasolina no es directa. Solo recibimos órdenes sobre el ingeniero Fernández. Bueno, si eso es todo, me disculpan, pero tengo que seguir trabajando. En cuanto llegue al detenido se los haré saber. Gracias, comandante. Ustedes. Gracias. Supiste que falló el operativo en San Gaspar. Falló. Así fue. Pero detuvieron a los informantes. Vamos. ¿No era uno el que iban a usar para atenderle una trampa al cabecilla de la mafia? Por lo pronto son dos. Ese que dice, sí. A que no te imaginas quién es el otro. ¿Quién? David Fernández. No. No, 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 no. Pero si es más crees que una mosca. Yo no me lo imagino aliado de los saqueadores. Pues eso lo van a decidir las autoridades. Por lo pronto y ordenaron su detención. Marínita, ¿qué pasó? Este es el plan de visitas a la comunidad de la próxima semana. Me dijo David que te entregara una copia para que estuvieras al tanto. Gracias, Sara. Voy a llegar un poquitín tarde después de comer porque pues voy a ir a ver unos vestidos de novia. ¡Qué emoción! ¿A dónde vas a ir? Nos dijo Rosa de una bautique que está al lado de la catedral. Sí, vayan ahí. Son preciosos los vestidos. Allí hay uno que me encanta. Una vez hasta me lo pedí. ¿Te ibas a casar? No. No, pero como el Esperanza es lo último que muere. ¿Verdad? Pues eso sí. Y si a mí se me veía precioso pues ya me imagino cómo te va a quedar a ti que tienes ese cuerpazo. Ay, Marinita, ¿qué cosas dices? Lo siento por David pero aún no me cae en la cabeza que lo hayan detenido. ¿De qué David hablaba? ¿De David Fernández? Pues qué otro. Y parece que se trata de algo muy grave. Pedro, soy yo. ¿Qué pasó? Me acabo de enterar que van a detener a David y lo van a trasladar a México, ¿sí? Van a manejar esto como un delito federal. Antes que lo trasladen tienes que amenazarlo para que diga que él es el informante. Dalo por hecho. Y si no le hacemos llegar el mensaje aquí se lo hacemos llegar allá. ya no te preocupes. Tengo muchos conocidos que me podrían hacer el favor. Sería bueno que me dieras datos de sus familiares. ¿Qué datos quieres? Si tiene esposa, novia, hijos, papás, lo que sea que nos sirva para hacer más efectiva la amenaza. Voy a buscar sus datos en el departamento de personal y te los envío, ¿sí? pero de lo que yo recuerdo siempre me hablaba que sus papás y él eran muy unidos. Eso puede servir. A ver qué le parece que le digamos que si no hace caso su mamacita chula va a pagar las consecuencias. ¡Ya está tu desayuno! ¡Ya voy! Te dejo. Elías, estate pendiente de cualquier movimiento en la comisaría y al rato te llamo para decirte qué mensaje le tienes que hacer llegar a David Fernández. Si el pronóstico del clima es correcto las próximas dos semanas son adecuadas para el lanzamiento. Tenemos el tiempo encima. Con una razón. Tenemos que ponernos a trabajar para estar listos. Va a estar difícil. Nos hacen falta manos para trabajar. ¿Y de Edwena no sabes nada? No. Y no quiero presionarla. A ver si el tarado de su novio la deja. De adelante. Disculpa, ¿eh? Oye, te quería preguntar. ¿Pasa algo con David? Escudí que mencionaste que lo habían detenido. De todas maneras te vas a enterar. Lo detuvieron porque se le está acusando de ser el informante de los saqueadores en el DF. ¿Qué? No, no. Eso no puede ser. David es una buena persona. Pues sí, pero en estos casos no cuenta ni tu opinión ni la mía ni la de nadie más. Solo la autoridad se encuentra las pruebas para inculparlo. No, pero yo estoy segura que es un error. ¿Cómo puedes estar segura si apenas lo conoces ahora? Y te rogaría que no hicieras ningún comentario al respecto. Con Atol está pasando por un momento muy delicado. Ah, entiendo. con permiso. ¿Qué pasa?